Lo que tanto la gente esperaba se hizo realidad. Is that not my neighbor and chicken goon? Video total. Comienza el videazo. Ah, llegué a mi trabajo como portero de... De para ver si no hay vecino malo o vecino falso. Así, referencias, no sé. A ver. Bla, 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 bla. Dice que por favor, mire su edificación. Recuerda que es 2955. Y que debe ver la edificación de las referencias. Quizás tiene más oscilidades, grumos, blu, na... Ya, no entendí. Ahora, debo entrar a la zona que dicen que aquí es donde se trabaja. ¡Genial! Puse el portal mal. Hijo, híjole, híjole, híjole. Híjole, gente, híjole, me atoré. ¡No, gente! Cortes... Como lo siento, ya estoy en mi trabajo de portero. Acá está mi comida. El botón de emergencia. Y papeles. Y papeles. No hay nada. ¡A jugar en Maika! ¡Maika! Ok. Buenas tardes. ¿Me puede dar indificación y papeles? ¿Me hiciste papeles? Sí. ¿Me hiciste papeles? ¡Aquí! ¡Ya! No importa. Aquí está. Eh... ¿Es vendedor de chocolates? ¿Piso 1? No, no, soy piso 2. Estaba equivocado, creo. Es dupe ganguer. ¿Piso 1? De... Del... Del piso 1. Y... Y se llama Henry. Se llama Henry. Sí. Y que vive en el piso 1. Voy a ver. Tiene lentes. Un gorro. Alitas. Pico de bebé. Ropa negra. Y eso. Ándale. Lo dejo entrar, señor. ¡Pip! ¿Dónde se lo corta? Ándale, ya. Ya. Comerciales. Al fin, deje entrar... El mismo. Dame tu indifacción y papeles. ¿Tiene? Ahí. Indifacción y papeles. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Piso 2. Espera. El otro es del piso 1. ¡No! Es que vive. Piso 1. No soy su hermano. Piso 1 y... ¡No soy su hermano! Ah, sí. Piso 1. Y es... Espera, mis zapatos son... Y es... Y es... Mis zapatos son negros y mi hermana es marrón. Sí. Vende chocolates. Ah, ok. ¿Qué? Yo voy a dejar entrar a tu hermano. Voy a ver tus zapatos. Déjame ver. ¿El de tu hermano o de qué color era? No. ¡Ah! ¡Voy a llevar mi herencia! ¡No! ¿Eres el de él o no? Sí. Soy normal. Ya te dije. ¡Ah! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Ah! A ver. O sea, o sea. Olvidé por el número de mi casa. ¡Ah! ¡Ah! Tres, tres. Uno, dos. ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Va a entrar! ¿Vas a llamar o qué? Es que debo llamar. ¡Tres, tres! ¡Ya fue! ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Ok! 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 ¡Ya! ¡Vamos a encárganos! ¡Váyanse a la cárcel! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse a la cárcel! ¡Váyanse! ¡Ya nos encargamos del... del saco de... saco de carne viva! ¡Ok! Buenos días, señor. ¿Me puedes dar sus papeles? ¿Qué? Sus papeles. ¡Ah, sí! Y su identifacción. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Yo no sé. Si es novato. ¿Por qué? Piso... Piso tres del... Es un maestro constructor Lego. Ok. Entiendo, lo entiendo. Y es... Mi nombre es Michael. Michael. Se llama Michael. ¡Yeah! Hmm... ¿Apariencia? ¡Wing! Mmm... ¿Indifacción? ¡Wing! Voy a ver si está en la lista de hoy. Eh... No está en la lista. No, no, se me ha olvidado. Espera. ¿Crees que está equivocado? Me revisa de nuevo. ¡Sí! A ver. Eh... Responde esta pre... Uno más uno. ¡Shh! Dos. Oye, este sí... Este sí... ¡Ay! 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 Ahora viene el siguiente. Viene el siguiente chavito del salón. No me quede bien. Espero que no me mate. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Messi? Hola. Eh... ¿Tiene el mano? No. Soy un constructor diferente. Señor, ¿puede voltearse? Soy su primo, digo. Soy su primo. Espera. Usted dijo que no... Me dijo su... Me dijo alguien que no tenía hermanos ni primos. No, ya no tengo. ¡Tiene el padre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No te contesté! Ya, dame sus... ¡Soy su padre! Deme sus papeles. ¿Sus papeles? Tengo la misma ropa como... ¿Sus papeles? Tengo la misma ropa como mi hijo. ¿Y papeles? ¡Sus papeles! Mmm... Espérame. Espera. El quien dejé de entrar no era un niño. Era un hombre. ¡No, era un niño! ¡Era un niño! ¡Es un hijo! Escuche, señor. Va a morir. ¡No! ¡Ya fue! Tiene la verdad. Es un topecángros, hermano. Ya, lo voy a dejar pasar. Pero si usted me mata, le voy a reventar cinco cuentas de Bowblocks. Soy su padre. Y tengo la misma ropa como mi hijo. Y... A ver, voy a ver su tarjeta de crédito. Ya, pase, pase. Muy bien. Pase, pase. Es gente, a ver. Ahí está el nuevo. ¿Qué es con un pino navideño, señora? Ya, sí. Sí, hola. ¿Cómo se llama? Cazador... Cazador de monstruos. Ponte atrás. Quiero ver tu skin. A ver, un traje normal. Zapatos de duende. Tiene una mascarilla. Unos lentes super cool. Un gorro blanco. Gracias. Identificación. ¿Y papeles? ¿Por qué? Así. Porque si no, sacamos la pistola. No. Piso cuatro vive con su... Tengo cuatro, sabía. Vive con su... Vive con su esposa llamada Mary Jane. Ok. Juli. No, cazador de monstruos. Entiendo. Puede pasar. ¡Wing! Siguiente. Ahora sí que vean. ¿Atrás? Quiero ver tu skin. No. Mi esposa dice que no quiere ver a mí. Es... ¡Mua! Voy a... Espera. Pon... Quiero salir. Ponte más atrás. ¡No! ¡O lo llamo a la DDD! Eso. ¡Mua! A ver... A ver, o sea, quiero ver tus zapatos. No, esos zapatos. Ok, señor. Tienes zapatos de nueve, creo. Sí. No, de sal... Oye... ¡Sus papeles! ¡Aaah! ¿Por qué? Ya, te voy a dar un paquetón. A ver, ¿paquetón? ¿Qué retrasa tienen? Escuche, señor. ¿Por qué sus botas son marrones y del otro vecino eran de color medio chocolate? Espérate. Es que me cambié. ¡Maldición! ¡Eres muy fácil de comer! ¡Los contamos! ¡Anda, señor! ¡Señor, váyase! ¡Señor! ¡Váyase! ¡Váyase! Ya nos... Ya sacamos a la pulga. Gracias. Siguiente. ¡Ah, ya me doy mis papeles! ¡Juan! Deja. Déjame ver. ¡Atrás! No, a ver. ¡Atrás! Ok, así está bien. Así está bien. Muy bien. Está bien. ¡Ya te di todo! A ver, quiero ver zapatos azules, un traje gris, tiene una mochila, tiene unos audífonos, su cabelluro es bien bueno, sus lentes son buenísimos y sus pico. ¡Ándale, señor! ¡Pásele! ¡Usted es el guapo! Sí, y soy buena con todos. ¡Pásale, señora! Ahora sigue el siguiente. ¡Siguiente! ¡Hasta! 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 Quiero ver... ¿Puedes, por favor? ¡Es difícil! La mochila está igual. Gente, dígame en los comentarios Si me muero Es que ustedes vieron la diferencia, ¿ya? Si me muero es su culpa ¡Ya! ¿Me dejas? ¡No! 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 ¡Espera! ¡Se me faltó! Siento que Siento que la mochila cambió ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! No, ya lo voy a juntar Pásele, guapo Que tú eres el último ¿Ya? ¡Ya pásale, rápido! Pasa, señor, pasa ¡Hola, papuchino! ¡Hola, capuchino! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luis ¿Usted es una gallina? No ¿Es un zombie? Sí A ver, eso es un zombie normal, ¿no? Sí, bonito A ver, voy a ver Para que no me vuelva a morir Bueno, tiene un casco hermoso Azules Una mochila Y gorro ¡Pásale, guapo! Que usted merece el cumbión Muy bien Hola, señor Espera un momento Usted tiene la piel amarilla ¡Ey! ¡No vale pasar! No, esto es normal, ¿no? Esto es normal Terminé mi chamba Voy a ver cuántos Toppergangers Oh, tres Toppergangers Y dos vecinos ¿Quieren el good ending? Suscríbanse Bad ending Por el otro lado